Iniciamos rápidamente saludando por supuesto a las dos lindas damas que me acompañan todas las mañanas para que usted se informe como se debe. Vamos directamente con Vicky y Pilar Núñez. Buenos días. Buenos días, mi queridísimo caballero de las noticias matutinas. Nosotros estamos listos con toda la información y la actualización informativa para que usted esté bien enterado durante esta emisión de Noticiete. Pilar Núñez, ¿cómo estás tú esta mañana? Buenos días. Muy buenos días, Vicky y Axel. Así es, qué gusto saludarlos a ustedes también, compañeros, con el cariño de siempre y sobre todo a usted, amigo televidente, que ya se une a la primera emisión de Noticiete. Más de lo que está ocurriendo en nuestro país, en estos momentos nosotros les vamos a informar acerca de un temblor que se reportó hoy en horas de la madrugada. Ya tenemos todo el informe para usted, tenemos toda la noticia para que esté bien enterado. Resulta que este temblor se registró frente a las costas del Pacífico de Guatemala. Según lo que nos indica, el incibume fue de una magnitud de 4.7 en la escala de Richter, es lo que nos da a conocer el incibume. Se registró a las 3 horas con 21 minutos de esta madrugada. Así que este es el informe que nos traslada el incibume, fue a una profundidad, pues muy, muy, pues como fue en las costas del Pacífico, lo que nos informa el incibume es de que por ello es que se sintió muy sensible, entonces en Escuintla, en Cuilapa y en Antigua Guatemala principalmente. Eso es lo que nos da a conocer el incibume, en Escuintla, en Cuilapa y en Antigua Guatemala. En Escuintla a 101 kilómetros, en Cuilapa a 124 kilómetros y en Antigua Guatemala a 128 kilómetros del epicentro. Es lo que nos da a conocer entonces este ente científico que nos reporta este temblor que se registró a las 3 horas con 21 minutos. Y es parte de la información, la región epicentral fue en el océano Pacífico. Es un temblor bastante fuerte, pero que fue en aguas del Pacífico, pero se sintió bastante también fuerte en Escuintla, Cuilapa y en Antigua Guatemala. Son los reportes que nos da a conocer el incibume de este temblor reportado hoy en horas de la madrugada. Vamos con más información, tenemos más noticias que trasladarles. ...de esta vista maravillosa que tienen los pilotos aviadores, quienes tienen, mire usted, este panorama hermoso en conjunto con la naturaleza, las nubes y a esta hora con estos amaneceres espectaculares. Y precisamente hablando de pilotos aviadores, queremos agradecer estas imágenes a Juan Ramos y Alejandro Rodríguez, quien nos envían pues imágenes de cómo se observa mi bella Guatemala en Senaú, Valle del Motagua, en donde puede ver usted imágenes que son tomadas con dron y acá usted ya puede pues observar cómo es que a través de estas imágenes desde el aire, usted puede ver estas imágenes maravillosas. También queremos agradecer las imágenes a Jaime Koch, quien pues nos envía estas imágenes espectaculares. Entonces, usted está viendo pues panorámicas de Senaú, del Valle del Motagua y del Valle del Polo Chica. Así es que mire nada más, deleítese con estos colores, con este nuevo amanecer, con una buena nueva, con estas imágenes que realmente pues desde este punto no tenemos oportunidad de verlas todos los días, pero gracias a ustedes cada uno de verdad que se tomó el tiempo tanto mientras pues iban haciendo vuelos sobre estos terrenos hermosos, pero también quien lo hace como Jaime Koch con dron y se toma pues el tiempo de tener estas imágenes y por supuesto compartirlas con nosotros a través del 55 34 86 1. Es un deleite de verdad, una dicha poder ver a nuestra hermosa Guatemala desde los aires con estas imágenes que usted puede disfrutar ahora. Noticias y es que los comerciantes de tres mercados de la zona 1 capitalina fueron reunidos para recibir así su primera dosis de la vacuna anti-COVID. Se tiene previsto que entre este miércoles y jueves se vacunen contra COVID-19 a más de 600 vendedores de tres mercados de la zona 1 capitalina. Tenemos previsto vacunar 600 gentes el día de hoy y si esto continúa con la invitación de todos los inquilinos del mercado sur 2, de la 18 calle y de la mate, tenemos todo el apoyo del licenciado Molina para continuar el día de mañana con la vacunación de todos los inquilinos y toda la gente que nos acerque con el apoyo de ellos. La jornada de vacunación se realiza en puestos móviles que llegarán también a otros mercados de la ciudad inicialmente. Estamos aquí en un espacio que nos dio la junta directiva del mercado de la placita sur en donde se estarán vacunando personal, trabajadores de tres diferentes mercados, del mercado de la 18 calle, de la mate y de la placita sur. Es importante reconocer el liderazgo de los líderes de las juntas directivas de estos tres mercados quienes se han acercado a nosotros como Secretaría de Bienestar Social para poder así ayudar a la población que tanto lo necesita. Quiero felicitar también a los trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social que durante tres días o tres semanas antes a este día de la vacunación estuvieron registrando en los diferentes mercados a las personas que no estaban registradas en el Ministerio de Salud Pública para poder recibir la vacunación. Hemos registrado alrededor de 2.800 personas que recibirán la primera dosis en estos puestos de vacunación. En estos centros de vacunación participa personal de la Secretaría de Bienestar Social, del Ejército de Guatemala, del Ministerio de Salud y la Municipalidad Capitalina y están aplicando la primera dosis de la vacuna Pfizer. Bueno y hablemos ahora acerca de las autoridades de migración que pusieron en marcha el plan piloto de vacunación para todos aquellos con nacionales que sean retornados desde Estados Unidos o México. Por el momento la vacunación se realizará en la Fuerza Aérea para aquellos que cumplan con los requisitos de salud. Se espera ampliar a otros centros de atención de retornados. Sin embargo, se les brindará todo el apoyo para que puedan ser inmunizados. Hoy los vamos a implementar aquí en Fuerza Aérea Guatemala con el vuelo que viene. Es un nuevo procedimiento, es sentirnos muy satisfechos, muy contentos que vamos a poder vacunar a los hermanos guatemaltecos que estén ingresando a Fuerza Aérea. Esta es una innovación del señor presidente de la República para tener esa certeza de que los guatemaltecos que vengan entre los vuelos, aparte de su certificado que están trayendo de prueba negativa de COVID, los vamos a vacunar y hoy va a ser esta primera fase de poder ver cómo va a ser la logística, cómo van a tener la coordinación con las vacunas y sentirnos, como le digo, como Instituto Guatemalteco de Migración, sentirnos satisfechos que vamos a poder dar hoy ese procedimiento, otro paso más para los hermanos guatemaltecos. En esta primera jornada no se tuvo registro de deportados vacunados. Por su parte, autoridades locales de Panajachel iniciaron con restricciones necesarias para poder contrarrestar el acelerado paso del contagio. A través del Acta 73-2021, la Municipalidad de Panajachel, Zololá, publicó este miércoles en el diario oficial una serie de exposiciones para mitigar los efectos de la pandemia y sancionar a las personas que no cumplen con las medidas sanitarias. Ante esto, la comuna dispuso estas acciones. El control de las áreas del mercado municipal para verificar que se cumpla con el uso correcto de la mascarilla. Para los vendedores, compradores, también se prohíbe las aglomeraciones. Operativo de supervisión en los buses urbanos, extraurbanos, microbuses, taxis, carros particulares, pick-ups y motocicletas, verificando los protocolos de medioseguridad para contrarrestar la emergencia sanitaria. Se impondrá una multa de 100 quetzales a las personas que no usen mascarilla. El pago de la multa deberá realizarse en las oficinas de recaudación municipal de Panajachel. Estas acciones fueron tomadas porque el municipio tiene un repunte de 350 casos activos y 30 personas que han perdido la batalla ante esta pandemia. Desde la tierra del paisaje Zololá, reporta Mario Guzmán. Y es que ya se ha dado a conocer que tras los bloqueos que se realizaron en la última jornada, pues esto generó inconvenientes a las personas que circulan, por ejemplo, en la ruta del Zarco Santa Cruz-Muluá a Retaluleu de Mazatenango, incluso también en Quetzaltenango y la frontera de Tecunumán. Acá usted va a observar las imágenes en donde en estas rutas, pues ya se observan, lamentablemente, pues ya algunas situaciones que están afectando a los conductores. Observe, después de los bloqueos registrados todo el día de ayer, estas son las repercusiones en la ruta del Zarco Santa Cruz-Muluá a Retaluleu, también rumbo a Mazatenango, rumbo a Quetzaltenango y la frontera de Tecunumán, pues ya se registra serio embotellamiento. Las filas de vehículos no avanzan, pero la desesperación es lo que se ha podido observar porque ya se da a conocer que son varios kilómetros los que están obstaculizados a raíz de la medida de presión que realizan comunitarios en donde, pues ya tienen ciertas demandas. Los vehículos prácticamente han quedado varados. A lo largo de este video usted puede observar cómo en cada una de estas rutas, pues ya está la larga fila de vehículos, del transporte pesado también, pues en la búsqueda de poder continuar su recorrido. Así es que, por favor, tome en cuenta esta información porque ya se da a conocer que está generando serias complicaciones. No solo a quienes circulan en el área de manera local, sino también a quienes están viajando alrededor de estas rutas. Le repito, es ruta del Zarco Santa Cruz-Muluá a Retaluleu, también ruta a Mazatenango, ruta a Quetzaltenango y la frontera de Tecún Humán. Todo esto es en consecuencia de los bloqueos que se registraron el día de ayer. Agradeciendo, por supuesto, a Mario Tumín por estos datos tan importantes que nos brindan, los que le podemos trasladar la información y usted tomar sus precauciones. Por favor, recuerde, mucha paciencia, mucha tolerancia, ya que estas son situaciones que están en manos de las autoridades y sobre todo, precaución al momento de conducir en estos puntos porque ya observa usted que la fila se ha extendido por varios kilómetros, afectando así a muchas personas. No solo a quienes circulan de la ciudad capital rumbo a estos puntos, sino también a los comunitarios de cada uno de estos lugares, quienes ya están ejerciendo. El Colegio de Médicos de Guatemala llegó al Congreso de la República para poder presentar una propuesta de contrarrestar los efectos de la pandemia. Indicó que se necesitan de restricciones drásticas porque voluntariamente las cosas no han salido bien. La propuesta que fue presentada por profesionales de la salud ante el Congreso de la República se basan en tres escenarios, que va desde una restricción total de movilidad, otra parcial y sin medidas, donde se prevé que se dupliquen los casos positivos en un lapso de 12 a 15 semanas. El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala se refirió a los tres pilares importantes para la contención y aplanar el número de casos. Estamos hablando de seis mil casos diarios que se traducen en muerte, mucho sufrimiento y agonía a nuestros pacientes y nuestro personal de salud en el sistema de salud del país. Las propuestas van dirigidas básicamente en cinco puntos que son claros. La contención de movilidad para disminuir el número de contagios y aplanar la curva. La utilización masiva de vacunas, que es lo que a mediano y largo plazo va a representar un control para la pandemia. El testeo masivo también, el diagnóstico importante, asegurar un volumen importante diario de muestras, de testeos para que la muestra sea representativa de lo que está pasando en el comportamiento de la pandemia. La contratación digna y justa para el personal de salud. Venimos para informar de esta situación a los señores diputados, para tratar de solicitar un consenso entre ejecutivo y legislativo para llegar a acciones inmediatas. La propuesta es de cuatro semanas, que dependiendo de la severidad de las medidas, si tomamos medidas 100% restrictivas, con 15 días de restricción, podríamos ver una respuesta epidemiológica favorable. Parte de las propuestas presentadas se basan en restringir la aglomeración de personas con la prohibición de actividades de recreación, asimismo la foro en sitios públicos. Al respecto, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, señaló que lo propuesto será analizado y por medio de consensos trabajarán en propuestas legislativas. Ellos hablaban de lo importante que es la restricción, es el confinamiento, no solo en Guatemala, a nivel mundial hay muchos países confinados en este momento porque no hay otras alternativas, es confinar, limitar la movilización, como ellos lo hacían ver como punto número uno, y punto número dos la vacunación, la vacunación masiva. Hoy le corresponde al Congreso hacer ese análisis y el poder emitir acciones inmediatas para poder proteger la salud, garantizar la salud y la vida de los guatemaltecos, pero será a través del consenso. Hay una propuesta que ha aglutinado varias iniciativas, varios proyectos, y hay otra que plantea la Comisión de Salud. Lo propuesto hoy es que se unifiquen tanto la propuesta que hace la Comisión de Salud que no debería ser muy distinta a la otra que se está trabajando, que es una ley de emergencia. La iniciativa de ley integral mencionada por el presidente del Congreso será enviada a cada uno de los bloques legislativos para que el Pleno llegue a un consenso y se tomen acciones para la contención de casos de COVID-19. Bueno, y vamos ahora con otras noticias, ya que el Hospital del Parque de la Industria está en su máxima capacidad. Los pacientes que lleguen en busca de atención, según se ha informado por parte de las autoridades, tendrán que ser referidos a otros centros asistenciales. El aumento de casos COVID-19 en Guatemala ha generado mayor cantidad de pacientes en la red hospitalaria nacional, sobre todo en el área de emergencia. Y este miércoles, el Hospital Temporal Parque de la Industria informó que la atención médica está a su máxima capacidad. Es decir, rebasaron la cantidad de personas que pueden atender con espacios de camas y con atención médica. Ante ello, por medio de un comunicado indicaron que los pacientes nuevos que requieran atención y ameriten ingreso hospitalario se contará con el apoyo de los centros asistenciales metropolitanos, según acuerdos y compromisos adquiridos en la reunión sostenida el pasado 31 de agosto de 2021. Autoridades del Ministerio de Salud Pública y directores hospitalarios solicitan a la población guatemalteca fortalecer las medidas de protección de manera estricta para lograr disminuir el número de contagios, siendo estas el uso adecuado de mascarilla, lavado constante de manos con agua y jabón y evitar reuniones sociales y aglomeraciones. América Latina es la región del mundo más impactada por el COVID-19, por lo que autoridades de la OPS instaron a los países con superávit de vacunas a donarlas a aquellas naciones que necesitan inmunizar a su población. Pero lamentablemente los países con cobertura alta son la excepción en nuestra región. Las demoras de producción, prohibiciones a las exportaciones y también suministros vacunales limitados implican que muchos países aún estén aguardando las dosis que ya llevan esperando durante meses. Más de un tercio de los países en nuestra región aún deben vacunar al 20% de sus poblaciones y en algunos lugares la cobertura es muy inferior a ello. Las tasas de vacunación siguen entre el 13 y el 19% en varios países. Nuestra meta es proteger a tantas personas como sea posible, tan rápidamente como sea posible con vacunas contra la COVID-19. Para tal fin, debemos trabajar juntos para aumentar a un máximo la incidencia de las vacunaciones contra la COVID y para mejorar marcadamente el acceso. América necesita administrar 540 millones de dosis más contra el COVID-19 para garantizar que todos sus países puedan vacunar a al menos el 60% de su población, señaló... ...que usted pueda comparar realmente cuál es la responsabilidad al volante en rutas principales. De hecho, agradecemos a José Rodríguez habernos enviado estas imágenes donde usted puede observar prácticamente partido la plataforma. Está totalmente dañada. Acá no puede avanzar el vehículo. Esto puede haber sido, lamentablemente, por el sobrepeso, indican algunos expertos en esta relación de situaciones, es cuando va demasiada carga y la plataforma no tiene ese soporte para poderlo mantener. Incluso, este mismo sobrepeso hace que las plataformas venzan al cabezal y terminen volcando en curvas pronunciadas. Este es el kilómetro 142, 142 San Antonio de Xuchitepeque. Esto es prácticamente la ruta, aproximadamente 142.5, por allí más o menos, donde sucedió el percance, lo cual está afectando seriamente el traslado de vehículos, tanto con dirección hacia el sur como con dirección hacia el norte. La situación es complicada porque llevará tiempo, primero, descargar la plataforma para poder, obviamente, liberar el cabezal y poder movilizar el vehículo pesado de esta área para liberar por completo la ruta. Un carril es el que está en acceso y recuerde que ya prácticamente en estos primeros días del mes de septiembre se viene un fin de semana, mañana es un mes patrio, hay mucha actividad, lo cual genera un tránsito más incrementado de transporte pesado por estas rutas. Mucho, mucho trailer, mucho transporte pesado es el que circula por este sector. Ahora bien, ¿cuánto tiempo llevará? Según brigadas de Provial, esto puede llevar de dos a tres horas o el mediodía para que usted lo vaya tomando en cuenta y las largas filas de vehículos se van a ir incrementando. Si ahora son dos, tres, cuatro kilómetros, al mediodía tendremos unos 10, 12 kilómetros de larga fila de vehículos. Por tiempos prolongados se empieza a circular, se coordina grúas de Provial para poderlo liberar. Estamos informando acerca de los estragos que han causado las lluvias en diferentes puntos del país y la situación continúa ya que un mercado se inundó en uno de los municipios de Alta Verapaz a causa de la fuerte lluvia que se ha registrado en esta región del país. Por la topografía del terreno en donde se encuentra el mercado municipal de Rayzujá en el departamento de Alta Verapaz se inundó por las fuertes y constantes lluvias que afectan a la región norte del país en donde resultaron varios comerciantes afectados perdiendo sus productos indicaron el cual se representa pérdidas económicas. Los drenajes han colapsado totalmente por la acumulación de agua. Sin embargo, es importante señalar que el área siempre se anega en época de lluvia. Las autoridades municipales contemplan la posibilidad de trasladar el mercado a otro sector y evitar estos inconvenientes que afectan a vendedores y compradores. Desde el departamento de Alta Verapaz con las noticias y con toda la actualización que usted debe de conocer. Hoy, precisamente a las 5 de la mañana con 20 minutos aterrizó este avión trayendo un cargamento nuevo lote de vacunas. Según información que ya ha trasladado oficialmente el Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social, pues déjenos comentarle que este lote ingresó al país este día. Tal como se lo informábamos en esta emisión desde primera hora. ¿Cuántas fueron? Estamos hablando de 169.650 dosis de la vacuna Pfizer que fueron adquiridas mediante el mecanismo COVAX, lo cual fortalecerá las jornadas de vacunación contra el COVID-19. Pues esto es todo lo que se está llevando a cabo a nivel nacional. Según las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social con estas dosis, Guatemala ha recibido más de 7.9 millones de vacunas hasta este día. Y para completar el esquema de vacunación de Pfizer, se requieren de dos dosis con 28 días de diferencia entre cada una. Mucho ojo con esto, porque esta vacuna tiene una eficacia según la información brindada, una eficacia del 95% y la temperatura de almacenamiento debe de estar entre los dos y ocho grados centígrados. Aquí estamos observando el momento que le presentábamos en directo precisamente en esta misma emisión de Noticiete desde muy tempranito cuando arribaron estas vacunas y este es el momento en que pues estaban ya realizando la descarga para poder trasladarla en un, digamos, un contenedor especial, en un vehículo especial a una temperatura que debe estar resguardada, tal como le comentábamos, el almacenamiento es entre dos a ocho grados centígrados. Bueno, pues a la fecha Guatemala ha suministrado 4.6 millones de dosis y según información brindada por el Ministerio de Salud también hace un llamado, ya que si usted no se ha vacunado y tiene más de 25 años o bien padece de alguna enfermedad crónica y tiene más de 18 años, se puede registrar de inmediato y es muy fácil, tiene que ingresar al sitio web www.vacuna.gov.gt y allí puede asistir, inscribirse y asistir al centro de vacunación más cercano. Pues esta es información ya con todos los detalles actualizados que le estamos brindando, nosotros en esta misma emisión de Noticiete le dábamos a conocer el momento justo en que se estaba realizando esta descarga del avión cuando arribó desde muy temprano este día estas 169.650 dosis de la vacuna Pfizer que arribaron al país y que fueron adquiridas bajo el mecanismo COVAX. Así, la actualización informativa. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Mucha atención porque tenemos mucha información en esta emisión de los procesos de la libertad como muchos le llaman fue estrenada en 1921 al cumplirse un siglo de la firma del acta de independencia actualmente permanece en el Cerrito del Carmen y pocos conocen su historia. Hoy le invito a conocerla. El Cerrito del Carmen es un ícono del centro histórico que está lleno de historia y de misticismo y justo nos encontramos acá en su iglesia en donde hay una campana conmemorativa a los próceres de la independencia. La característica especial es que está labrada y alrededor de la misma tiene la figura de los 13 próceres que firmaron el acta de independencia. La gente la conoce como la campana de libertad, la campana del centenario o simplemente la campana de los próceres. Sin embargo, la campana conmemorativa a los próceres de la independencia no es la única que se encuentra en esta iglesia. Por ejemplo, la Carmela engonó a la Virgen del Carmen se le hizo en un aniversario de la Virgen la otra campana que le llaman la volteadora se hizo también para conmemorar el aniversario de las actividades del Carmen y la que le llaman la encarnación fue la primera campana que estuvo ahí. Estas generalmente se van a tocar en ciertas actividades. Y es de esta manera como iniciando septiembre le damos a conocer historias urbanas que nos hacen viajar en el tiempo. Con imágenes de Vilar Martínez reportó para el noticiero de los guatemaltecenses. Castilla declaró sin lugar una propuesta de inversión realizada por la empresa Atlantic Book Cargo de Capital Ruso. Por medio de un comunicado la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla compartió que por unanimidad la Junta Directiva denegó y declaró sin lugar una propuesta de inversión presentada por la entidad Atlantic Book Cargo Sociedad Anónima. El presidente de la portuaria nacional Santo Tomás de Castilla Rodolfo Letona amplió el respecto. La decisión de la Junta Directiva del 30 de agosto en sesión ordinaria se tomó basado en que no convenían los intereses de Empornac empezando desde que hay una tarifa vigente en Empornac a la cual ellos presentan una tarifa diferente y también el marco jurídico que se está utilizando no nos parecía adecuado. Entonces en el pleno de Junta Directiva del 30 de agosto se decidió en denegar la propuesta que ellos estaban presentando. Ahorita la gerencia tiene que notificarles a ellos con respecto a nuestra decisión y no hay ningún otro acercamiento de parte de ellos. De acuerdo con el comunicado la decisión tomada por unanimidad se debe a que la propuesta realizada por la empresa de capital ruso no era favorable a los intereses económicos y de desarrollo que actualmente tiene la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla. Por aparte las embajadas de Estados Unidos y Alemania solicitaron plazas de enfermería y marino migrante al Ministerio de Trabajo de Guatemala esto dentro del marco del programa laboral en el extranjero. El programa de migración laboral es una alternativa de migración regular que ofrece el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con el apoyo de varias embajadas acreditadas en el país. La viceministra Salazar dio a conocer detalles de las oportunidades laborales que surgieron en los últimos días con la Embajada de Alemania y Estados Unidos. Básicamente la convocatoria sí se está buscando empleadores en Estados Unidos específicamente con las empresas de cruceros para poder aperturar ahí una posible contratación de marinos mercantes. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social actualmente se encuentra en celebración con un convenio con el Ministerio de la Defensa para la capacitación de esas posibles personas que puedan ocupar plazas que podamos desarrollar en temas de cruceros y todo el tema de marino. El pasado 11 de agosto 13 migrantes guatemaltecos viajaron a los estados de Carolina del Norte y Oregon en Estados Unidos como parte del programa de trabajo temporal en el extranjero para desempeñarse en las áreas de empaque de mariscos y servicios de mantenimiento. Los con nacionales han viajado al extranjero con la visa H-2B la cual les permite trabajar legalmente en los Estados Unidos por un periodo de tiempo limitado. Estadísticas de la cartera de trabajo señalan que como parte del programa de trabajo temporal en el extranjero 615 personas han viajado a Estados Unidos y 166 con nacionales a Canadá. Ahora bien la cartera de trabajo presentó los resultados de los operativos para verificar el pago y cumplimiento del bono 14. Habíamos fijado una meta de 2.300 inspecciones es la que nosotros les trasladamos a ustedes. La meta fue superada por los inspectores ahí es un tema también de felicitación a la inspectora general y generamos 2.619 inspecciones de esas inspecciones el cumplimiento refleja un 81% de cumplimiento es decir que el empleador pagó es decir fuimos a verificar presentó su constancia y estaba pagado dentro de la formalidad laboral 51 empleadores no pagaron la prestación y se procedió a sancionarlas administrativamente esas serían las cifras en relación a esta prestación mientras tanto durante la reunión del consejo de atención y protección al migrante se abordaron diversas estrategias para así enfrentar la situación migratoria en el seibo en dicha reunión se detalló que México conoció la propuesta de Guatemala para que se envíe a los con nacionales deportados y de otras nacionalidades a Tecumumán San Marcos y la frontera del Carmen por lo que se espera un cese en la zona fronteriza de Petén hemos solicitado que eso sea de manera inmediata es decir a la población guatemalteca retornada que se retorne directamente a Tecumumán donde tenemos nosotros la capacidad instalada para poder hacerlo en el caso de hondureños de manera temporal por razones humanitarios por el seibo en este presente mes únicamente ahora el resto de las nacionalidades nosotros no nos hemos puesto de acuerdo todavía estaban conversando por parte del Instituto Nacional de Migración Mexicano la posibilidad de incluir a salvadoreños no otra nacional no otra nacionalidad solo únicamente a salvadoreños pero eso todavía tenemos que revisar qué es lo que nos va a indicar la hermana república de El Salvador porque esto todo esto se hace de manera tripartita de manera conjunta no podemos no podemos nosotros ponernos de acuerdo con México sin haber hecho lo conducente con El Salvador en este caso cosa que ya con Honduras ya hicimos de manera preliminar en este caso según la información que estamos manejando en estos momentos continuarán pero la solicitud es que se haga únicamente de ciudadanos hondureños al Ceibopetén se han deportado del 22 al 31 de agosto a 2 mil 862 migrantes asimismo solo en la mañana del 1 de septiembre a 41 10 de ellos eran guatemaltecos ahora vamos a hacer un enlace con nuestras amadas falsas y dar la información correcta así es que vamos de inmediato contigo Marvin muy buenos días adelante buenos días compañeros buenos días amigos televidentes la información que tenemos y es que en los bomberos voluntarios están tomando medidas sanitarias muy estrictas esto para evitar más casos de coronavirus dentro de sus elementos y como tomando la temperatura la aplicación de gel y esto porque les preocupa las nuevas cepas y si esto fuera poco también es que hacen un llamado a los guatemaltecos en casos cuando se han requerido los servicios de los bomberos voluntarios para indicar si son casos positivos de COVID o no porque hay ocasiones donde son alertados pero ellos desconocen que son pacientes positivos y ellos no utilizan el equipo necesario pero está con nosotros Oscar Sánchez para que nos pueda dar detalles y ese llamado a la población guatemalteca oficial queremos dar a conocer que las medidas se han extremado en las diferentes compañías así como los servicios que nosotros brindamos a la población guatemalteca este es el caso de que en algunas compañías se cuenta con en el ingreso un termómetro digital así mismo alcohol en gel para cada una de las personas que soliciten el apoyo los mismos miembros de la institución que ingresen a turno puedan tomarse la temperatura realizarse lavado de manos posteriormente aplicación de gel para ingresar a su turno cambiarse y así brindar el servicio a la población guatemalteca dentro de las medidas que nosotros estamos realizando a la hora de brindar un servicio solicitar a las personas que cuando hagan el llamado al 122 nos indiquen todos los signos y síntomas de los pacientes para nosotros poder brindar el servicio y utilizar el equipo adecuado hemos tenido la mala fortuna de que algunas veces nos indican de que puede ser un paro cardíaco una afección respiratoria o algún otro tipo de enfermedad los compañeros llegan con su equipo protectivo pero no con el necesario para un traslado nos indican ya estando en el lugar que son personas con síntomas de COVID o son COVID positivo y tenemos que requerir el apoyo de otra ambulancia ya con el equipo necesario para poder hacer el traslado es por eso que solicitamos de que al momento de realizar el llamado nos indiquen todas las medidas necesarias para nosotros poder apoyarlos y enviar las unidades adecuadas oficial hay dos estaciones algunos casos que ya van saliendo de esta pandemia pero esto en algún caso fue contagiado por algunos traslados servicio que prestaron al momento no podríamos decir exactamente cómo fue la atención que tuvieron los compañeros pero si en algunos casos nos indicaban de que los llamaban por algún tipo de afección y eran COVID positivos por eso que nosotros estamos haciendo este llamado a la población para evitar tanto el contacto y los contagios dentro de las mismas personas que solicitan el servicio sus acompañantes y familiares o bien los elementos de servicio recordemos que nosotros también tenemos familia tenemos personas que nos esperan en casa aparte de brindarle servicio a la población guatemalteca tenemos que llegar a nuestra casa y esto pues nos hace más difícil la labor ya que son 16, 20 días los cuales nosotros tenemos que estar aislados de toda la familia para evitar un contagio mayor en distintas regiones muchas gracias a Oscar Sánchez ya escucharon también los bomberos voluntarios han tomado todas estas medidas para evitar más casos de coronavirus pero el llamado que ha realizado es muy importante porque en ocasiones únicamente queremos los servicios de ellos pero no decimos la verdad que tal vez de alguna otra enfermedad común estamos aletándolos pero los familiares bien saben que son casos positivos y ellos tienen que utilizar equipo especial para poder realizar a un centro asistencial el traslado de pacientes positivos Juan Carlos Calderón en cámara yo soy Marvin García regreso con ustedes a Estudios Centrales gracias Marvin por esta importante información y sobre todo esa conciencia fundamental que hay que realizar a la población guatemalteca recuerde que está en manos de todos hacer el bien y sobre todo aprovechar los recursos que tienen los socorristas con esto nos vamos a ir a una pausa pero al regresar con nosotros el experto el licenciado Julio Talamonti resolviendo señoras y señores como están estamos acá precisamente en Noticiete su amigo Julio Talamonti consultándole al experto comprometidos con la noticia pero en este momento comprometidos con usted las preguntas que nos llegan son muchísimas hay mucha mucha curiosidad de las personas y les agradecemos por todos esos mensajes muchos nos dicen de que mire por qué no pasan mi pregunta porque no sé cuántos cientos o miles no sé cuántas preguntas llegarán y le agradecemos mucho también gracias a quienes nos escriben preguntándonos estas situaciones más de 700 mensajes me informa ahora producción precisamente que están llegando en cada oportunidad por chat de whatsapp mensajes de texto y otra situación se verifican para que sean realmente preguntas reales así como aquel muchacho de los 23 años que no tenía DPI una de las cosas que más preguntan antes de que vayamos a poner ahí en pantalla la primera en las consultas es sobre el tema de las deudas que se tienen fíjense con las tarjetas de crédito con lo generalmente y aquí tenemos que hablar de una situación que es de la prescripción de esas tarjetas hay personas que tienen más de 10 años con ese problema y si mire ahora me están demandando ahorita voy con la pregunta pero resulta que usted tiene que ir a hablar con su abogado por el tema de la prescripción eventual de esa deuda no es lo más recomendable pero después de 5 años de que no inicien una acción legal en contra suya se da esa prescripción venga acompáñeme vámonos aquí al wall 55348061 hola buenos días Lik una consulta quisiera saber que si en estos tiempos de la pandemia un cambio de nombre se lleva más tiempo o está todo igual es que yo transmití un cambio de nombre a mi niña y lleva ya más de 2 años y el Lik me dice que es la pandemia que no están trabajando normal solo quisiera saber si eso es verdad uy 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 bueno le vamos a responder lo siguiente el año pasado sí usted recordará como era una cuestión difícil había muchísimas colas en las afueras de las sedes del RENAP este año ya la situación está normalizada el cambio de nombre definitivamente que es un trámite que lleva su tiempo pero 2 años ya es demasiado es decir esto ya tendría que haber salido la resolución así que yo lo que le puedo recomendar es que de verdad hable seriamente con su abogado con el licenciado y que pues vean esos tiempos o que se apersone usted también con el al RENAP a ver qué es lo que pasa por qué se está trazando ese trámite porque 2 años para un cambio de nombre aún con la pandemia es demasiado tiempo y hay que revisar qué es lo que está pasando 55 34 80 61 nos acercamos otra vez buenos días licenciado hice un préstamo ok a un banco trabajo por mi cuenta pero a la tienda a la que yo trabajo no hay ventas ya tengo algunos meses y el banco me llaman no tengo dinero ni trabajo qué puedo hacer en ese caso si a veces no tengo ni para comer muy bien esta es una situación de un drama que pasa en muchas ocasiones es incierto el tema de la venta si se va a vender o no usted lo que puede hacer en este caso con la deuda que tiene en el banco lo primero es ir al banco antes de que esto pase a otra instancia a qué instancia a la instancia de lo jurídico y si no pues ya pasa como una deuda que no se cobra se va a esos bufetes que se encargan precisamente de estar hostigando a las personas vaya al banco y usted pida una situación lo que va a pedir al explicar esta cuestión es que se pueda renegociar su deuda y qué significa renegociar su deuda es decir tomar aquello que todavía de alguna manera usted a deuda y volverlo a dividir en X cantidad de pagos que puedan convenir con el banco 12 meses 18 meses 24 meses lo que usted y el banco puedan llegar a un acuerdo ¿para qué? para que a eso se le sumen los intereses pero que como la deuda se supone que ya es menor porque usted ya pagó algunas cuotas entonces tenga esa comodidad esa facilidad de poder ir haciéndolo si usted no lo hace la cosa se va a complicar ¿por qué? porque entonces ya vienen intereses ya viene la mora ya viene la cuestión judicial ya vienen las demandas ya viene el embargo ya viene el arraigo ya vienen todas las otras medidas que es mejor que usted evite en este instante dando la cara presentándose y viendo esta situación ya si el banco pues obviamente no lo quiere hacer usted ya tiene el antecedente de que si lo hizo es más lo lleva por escrito y que le firmen que le sellen de recibido esa hoja que usted quiere hacer una renegociación de su deuda 55348061 buen día quería saber soy tendero llevo 10 años trabajando con la misma persona me despidió tengo derecho a reclamar mi tiempo tiene derecho a reclamar hasta porque lo despidió va a ver está bien esto parece si solo lo despidió de esta manera parece ser un caso de un despido injustificado eso también habría que verlo porque en el despido injustificado usted no puede pelear solamente lo que es sus prestaciones y su indemnización universal puede reclamar obviamente hasta una reinstalación pero supongamos que eso no es usted lo que quiere es que se le pague su tiempo son 10 años 10 años significa que tiene que tener un monto de indemnización y un monto de prestaciones que son bastante importantes entonces comprendido esta situación lo que tiene que hacer es ir primero a la inspección general de trabajo y entonces ya pone esa denuncia llamémosla así tratan de conciliar si no se concilia entonces ya tiene abierto del camino para poder ir a los juzgados laborales y allí por poder reclamar eso sí lo único que va a tener que tener si no se logra el arreglo en la inspección general de trabajo es paciencia porque un caso de estos con los tiempos actuales un año y medio dos años por lo menos para ganarlo en tribunales eso sí usted lo va a ganar porque tiene el derecho 55348061 siguiente pregunta por favor ah es un poquito grande buenos días disculpe licenciado tengo una duda con mi pareja quisimos tener una familia y él estuvo de acuerdo pero cuando ya fue un hecho él cambió de opinión él no es de aquí y quisiera saber yo estoy embarazada y él se alejó de mí desde que supo el embarazo yo tengo seis meses ya ¿puedo exigirle algo? yo no tengo mayor dato de él ya que en teoría en su trabajo dicen que renunció y en su casa que ya no vive ahí wow esto está complicado ¿por qué? porque sí no esto ya parece novela y es cierto acá lo que me comenta precisamente nuestro director de cámaras de la emisión nuestro querido Chucho así le decimos de cariño no voy a pensar mal es el hecho de que ya aparece la rosa de Guadalupe con lo que está pasando vea qué difícil situación si él se alejó y usted es su pareja significa por lo que me está diciendo que no hay una unión que no están casados no sé cuánto tiempo vivieron juntos pero no no se casaron ahora aquí lo difícil está en que si cuando nace el menor él no lo reconoce entonces ¿qué va a poder hacer para que le ayude? bueno esto está más complicado todavía porque evidentemente se quiere desligar de esa situación que es la obligación que tiene aquí van a ver un camino un camino es el que yo veo que hay que tomar acá si no se hace responsable número uno usted va a tener que iniciar con la ayuda de su abogado y si no el bufete popular pues el tema de un juicio para ver la cuestión de la afiliación que él reconozca la paternidad como no lo va a querer hacer voluntariamente el juez lo va a ordenar y segundo dada esa situación y demostrada entonces la situación de poder pedir la pensión de alimentos que puede ser para usted y puede ser para su hijo el problema es que lo que dice acá si tiene usted que establecer saber y tiene que decir en donde vive en donde trabaja para poder notificarle de lo contrario este sujeto se va a salir con la suya así que trate de averiguar ese dato que es el dato más importante en este momento 5534 8061 buen día licenciado fíjese que estoy casada mi esposo me fue infiel wow yo quiero que se vaya de la casa pero él no quiere dice que porque la casa no es de él sino que fue una herencia que el padre de él le dará pero hasta que él fallezca le dará escritura ¿qué puedo hacer en ese caso? bueno mire esto está bastante complicado porque definitivamente el tema de la infidelidad no me voy a meter ahí es una cuestión entre ustedes dos una cuestión sentimental pero está bastante mal ¿no? entonces usted quiere que él se aleje que él se vaya de la casa pero resulta que la casa ni siquiera es de él que es del papá de él entonces salvo que haya habido alguna situación en la cual hubo una manifestación de violencia en lo físico en lo verbal en lo psicológico en lo sexual o en lo económico usted puede pedir una orden de alejamiento y esa orden de alejamiento se da por seis meses pero si eso no existe tampoco existe la forma en que usted pueda decir por el tema de infidelidad mire señor juez porque me fue infiel yo le pido que él abandone la casa eso no va a ser así solo va a ser por un tema de su seguridad para salvaguardar su integridad física así que ojo con eso yo veo el caso si no hay una cosa de violencia de cualquiera de las cinco que le mencioné lo veo difícil que se pueda conseguir es más aquí estamos hablando de una casa que no le pertenece a ninguno de los dos complicado 55 34 80 61 vamos a la siguiente entonces hola Lick disculpe mi inquietud es que tengo a mi tía de 95 años wow y resulta que un mi primo se valió la incapacidad de ella para pasar la escritura de la casa a su nombre casa de ella y ella dice que no le ha dado nada bueno admirable una situación una señora pues bastante longeva 95 años que extraordinario a ver aquí es evidente que si la señora dice eso muy probablemente sucedió y que hay toda una serie de hechos delictivos que les han llevado a una falsificación de documentos en donde seguramente la falsedad ya sea en lo material o ideológico se ha manifestado esto significa que aquí probablemente pueda haber una vía y un camino para poder resolver y dirimir esta situación pero es un camino duro porque estamos hablando del camino de la querella penal en la cual a través no solo de los testimonios sino que a través de la documentación y por sobre todo a través de exámenes muy pero muy específicos como el examen grafológico se pueda determinar qué es lo que haya sucedido y entonces ahí probablemente se le pueda no solo devolver la propiedad a la señora si todavía vive cuando esto termine sino que restituir la situación y el sujeto en este caso entiendo de su sobrino pues tendría que ir a parar seguramente a la cárcel por la comisión de uno o demás delitos pero esa es la vía sin embargo si quiere un mejor consejo si aquí hay que ver papeles hay que ver bien cómo está la situación y que programe una consulta jurídica ya sea en el bufete popular o con su abogado de confianza para ver bien el entorno y los entuertos de este caso 55348061 fíjese el link que tengo un caso muy complicado hace tres años falleció mi hijo en un accidente no se presentó la aseguradora ahora qué hago bueno no entiendo bien el contexto o sea entiendo lo que me dice lo que pasa tal vez lo que usted quiere saber es qué hace para cobrar el tema del seguro ya que no se presentó la aseguradora para si tenía un seguro de vida donde usted podía ser la beneficiaria lo que tiene que hacer lo único que ya dejó pasar bastante tiempo tres años ya es bastante bastante tiempo tiene que ir entonces a la aseguradora averiguar qué es lo que está pasando al departamento jurídico de ese lugar mejor si va acompañada de un abogado de verdad que le pueda dar la asesoría pertinente porque por lo menos averiguar quién o quiénes eran los beneficiarios para ver si todavía pueden tener el derecho a que esto se lo otorguen que de hecho si lo tienen entonces 55 34 80 61 vamos tal vez con una última pregunta para el día de hoy qué puedo hacer mi esposo y yo estamos separados él empezó a comunicarse conmigo diciéndome que quería ver a los niños yo se los llevé pero después ya no me los quiere devolver y fue al juzgado de la niñez a poner una demanda en mi contra bueno pues esto yo no le veo mayor problema mayor problema realmente para usted porque al final de cuentas usted es la mamá los niños pueden testificar que con usted han estado bien a través de declaraciones juradas se puede testificar esta situación también y usted puede hacer precisamente la cuestión de la denuncia inclusive de lo que está pasando es decir del hecho de lo que el papá está haciendo y de cómo está influyendo para que ellos ya no puedan estar con usted en lo natural el juez no le va a dar los niños al papá para que usted tenga una tranquilidad salvo situaciones muy excepcionales en los cuales ya sea por embriaguez por malas costumbres o por otra cuestión se los quitan a la mamá así que usted tranquila pero sí hágaselo ver por favor al juez con su abogado asesórese 55348061 una última buenos días licenciado Dios le bendiga con una pregunta hice el negocio de un terreno con el trato de 25 mil y 10 mil de enganche ya que el propietario no contaba con la escritura y dijimos que al momento de darme la escritura le iba a dar los 15 mil restantes pero ahora resulta que no me quiere dar la escritura ni tampoco volverme el dinero ya que le subió a 35 mil ¿qué puedo hacer? bueno que lamentable porque en plano que ese negocio jurídico no lo hicieron por escrito pero entonces usted lo que tiene que hacer con estos elementos con estas pruebas con lo que pagó con los recibos el cheque o lo que le haya dado vaya presente la demanda pero en este caso es una demanda civil aquí hay probablemente daños y perjuicios porque le engañaron por supuesto que esto va a demandar un tiempo grande un tiempo largo así que yo le doy otro tip para que antes de despedirme rápidamente vaya a la unidad en este caso de mediación del organismo judicial que lo manden a llamar esto es una medida desjudicializadora ahí lo pueden arreglar y puede ser que no necesariamente tenga que pagar al juez ¿cómo? asesorese con su abogado la unidad de mediación del organismo judicial por el momento yo le digo ¿cómo? ¿cómo?